Como siempre les decimos, estas son solamente algunas de las noticias que vamos a revisar en este primer bloque. Y partimos con la primera, esta manifestación masiva que fue catalogada por los organizadores como histórica. Se realizó aquí en Valdivia, la capital de la región de los Ríos, digo, totalmente masiva. Las cadenas en las puertas de los liceos más emblemáticos de la región hacían pensar que la convocatoria elevada por Confecht no tendría los resultados esperados en los Ríos. Con ocho establecimientos en toma y solo dos comisiones de no más de 300 liceanos en las calles participando de las manifestaciones. Aquí se da cuenta que la comunidad, los estudiantes, los trabajadores han dado cuenta de la necesidad de cambiar y de revocar la crisis que hay en la educación pública. Los estudiantes secundarios también se hicieron presentes con una convocatoria de cada toma, una comisión para estar presentes en esta movilización que nosotros apoyamos totalmente. No obstante, pasadas las 11.30 de la mañana, se dejaron ver tres grandes grupos de personas provenientes de distintos lugares de la ciudad. Cuerpos colegiados, federación de estudiantes, sindicatos docentes, apoderados, universidades privadas y hasta el rector de la Universidad Austral de Chile convergieron en una sola gran manifestación que reunió a miles de personas en el centro de Valdivia. Movilizamos como comunidad universitaria profesores, trabajadores, estudiantes. El equipo de rectoría también está el día de hoy marchando con nosotros por la educación pública. Es por eso que hacemos un llamado a la ciudadanía, hacemos un llamado a la gente de Valdivia a que se informe y a que se comprometa con sus estudiantes. La educación es un derecho y la verdad de las cosas es que creemos que el ministro Lavín está avanzando hacia una educación privatizadora y no puede ser que un ministro del Estado tenga conflictos de intereses con universidades como la Universidad del Desarrollo. Eso el día de hoy nosotros lo denunciamos y lo rechazamos. Y hoy más que nunca necesitamos que el proyecto de educación superior considere la universidad regional. Tenemos que marchar para lograr la estabilidad laboral, terminar con la precarización del empleo y buscar los mejores ejes de desarrollo para nuestros estudiantes. Un movimiento que ha encontrado cada vez más agentes sociales desde todos los sectores de la educación que ya se organizan para crear propuestas concretas. Bueno, a mí me entusiasma mucho esta convergencia total entre académicos, estudiantes y funcionarios y ciudadanía en general, porque esto demuestra que no solo aquí en Chile, sino que en muchas partes del mundo la sociedad civil se está manifestando porque ya no creen las soluciones convencionales de los políticos. Queremos de alguna manera defender a nuestra universidad, esta es una universidad de Valdivia y yo en lo personal creo que hay algunos riesgos que queremos evitar. Ellos hace un año y medio que asumieron el gobierno, por lo tanto que asuman su responsabilidad. Lo que hicimos, lo que no hicimos en los años anteriores, ahí está. Yo hice la jornada escolar completa, llevamos el programa Enlaces a la Escuela, en cada gobierno se hicieron cosas. Ahora el problema es que el gobierno asuma su responsabilidad y gobierna, así es el punto. Demandas sociales que son transversales a los problemas específicos de infraestructura que aquejan a algunos colegios de la región y que se instalan en una discusión que conjuga dos conceptos muy nombrados, educación y lucro. Hay un panel de expertos que en estos momentos ha mandado al Congreso en el mes de septiembre una fórmula para privatizar el 38% que queda de educación pública en el país con una conformación de agencias locales de educación, donde los más pobres no van a poder estudiar. De esta forma se acrecenta la participación ciudadana en las manifestaciones generalizadas en contra del modelo educacional imperante con demandas diversas como el crédito universitario, la tarjeta TNE y la deuda histórica, pero con un discurso transversal, la falta de calidad en la educación chilena.